Vamos a arrancar de inmediato esta hora informativa. Se elevó a 17 el número de personas muertas por dengue en lo que va de año. Esto de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 34 que dio a conocer este mismo lunes el Ministerio de Salud. Este informe establece que las muertes fueron certificadas por el Comité de Auditoría Clínica. Los casos de dengue reportados, en este caso son 9.793, la mayoría de ellos presentes en el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal.